por acá estamos de vuelta a venezuela hoy día miércoles 3 de enero de este año 2017 venimos con toda la asesoría para los animalitos y también para el ámbito deportivo buena información así que vayan abrochándose los cinturones porque hoy venimos con análisis de lujo miércoles 3 de enero buena información ganadora entramos de lleno con lo que es la asesoría en los animalitos no olvides dele me gusta a este vídeo para que bueno le llegue a más usuarios a nivel nacional y también dele suscribirse y le da al ladito a la campanita que le estará saliendo vamos con la información lotoactivo venezuela uno de los grandes regalos para el día de hoy es la cebra la cebrita es uno de los regalitos información precisa la información ganadora la información más fija usted se la lleva desde ya enviando la palabra loto al código 1224 para el día de hoy bueno jornada de lujo y de categoría ya son 3 o son 3 mejor dicho los animales que les tengo allí confirmados los veo claritos cálculos montados y no se pierden mi gente son para que consiguen el día de hoy y por supuesto estarán allí jugando de manera segura bien montados proyecciones claras y son ganadoras así que envíe la palabra loto al código 1224 otro de los regalos para el día de hoy el caimán venezuela también regalo cortesía de nuestro código 1224 así que cebra y caimán son ya informaciones de regalía por parte de mi persona yo mi mustiola pero como siempre le hago bastante énfasis en la información que más me gusta que es la que usted obtiene enviando el mensajito de texto desde digital desde movistar envíe la palabra loto al código 1224 son las jugadas de peso las que les tengo allí confirmadas van hasta la boca y son las de conseguir así que bueno esa es la información bien detallada concreta y efectiva que manejamos para el día de hoy miércoles 3 de enero de este año 2018 el cochino también es otro de los regalos para el día de hoy en el loto activo nos metemos de lleno ahora con lo que es la información para la granja millonaria bueno les prometo hoy una jornada memorable donde vamos a estar allí marcando la diferencia vamos con todo hoy día miércoles les tengo tres tizas garantizadas son los tres imbatibles del día y que usted bueno de una manera sencilla de una manera fácil usted se lleve esa información enviando la palabra granja al código 1224 clase de mamonazos les puse para el día de hoy les tengo allí son los de conseguir en grande así que envíe envíe la palabra granja al código 1224 disculpen que bueno esa es la información que más nos está gustando en el día de hoy en esta lotería de animalitos como lo es la granja millonaria juegue tal cual como le indica el mensaje de texto no vayan a estar allí regando el dato para que cuando usted vaya a la agencia de lotería esté trancada la información 50 cupos disponibles en este momento así que envíe la palabra granja al código 1224 chivo gallo y caballo son los regalos allí en esa lotería de animalitos como es la granja millonaria y en la lotoselva bueno culminando lo que es la parte de los animalitos nos metemos en esta lotería que bueno y también debe estar allí marcando la pauta marcando la diferencia porque el análisis es de lujo total la información bueno sin duda alguna promete bastante vamos muy bien montados con estas tres jugadas poderosas probabilidades muy altas de que la información reviente de que la información se nos dé así que envíe la palabra selva al código 1224 son los tres animalitos de robo para llenar allí la cartera y poner full la nevera así que envíe selva 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 al código 1224 y vamos bien montados como les decía y estaremos allí dictando cátedra en lo que es el lotoselva regalos para hoy cebra carnero y caballo son los regalitos cortesía de la 1224 así que un resumen aquí violento rápido bueno les comento y le hago nuevamente lo que es la invitación para que envíen la palabra loto envíe la palabra granja envíe la palabra selva al código 1224 ahora nos metemos en lo que es el mundo deportivo la NBA hoy con un total de una docena de encuentros 12 choques y por supuesto ya les tenemos la asesoría la buena información confirmada para que usted consiga en el día de hoy miércoles 3 de enero hay varios juegos claves ya les puse el ojo a esos encuentros y para mí difícil que fallemos vamos duro vamos con todo vamos a conseguir Venezuela en el día de hoy en la NBA así que envíe NBA al código 1224 por ahí hay varios encuentros que bueno sin duda alguna estaremos allí matando la liga con toda seguridad dígame ese juego de los Washington Wizard y el juego de los Lakers allí les puse dos jugadas que bueno son un tiro al piso así que envíe envíe la etiqueta NBA al código 1224 dos regalos para el día de hoy en la NBA el equipo de Minnesota Runeline y el equipo del Miami Heat Runeline son los regalitos cortesía de nuestro código 1224 hay 12 encuentros en la NBA mientras que en el hockey nada más hay dos choques y bueno allí les puse dos buenas informaciones bueno dos no, tres buenas informaciones tres asesorías que me gustan bien combinadas y para que usted también bueno busque ese objetivo bastante claro que es conseguir en el hockey sobre hielo les puse un equipo a ganar una alta y una baja así que envíe NHL al código 1224 tres lomitos para que usted asegure hoy en el hockey sobre hielo bueno análisis bien detallado para que usted invierta su dinero ahí con bastante confianza así que la información del hockey usted la obtiene enviando NHL al código 1224 y ya por último para culminar lo que es nuestro avance informativo nos metemos lleno con lo que es la gran jugada la jugada base del día de hoy lo más fijo de la noche que usted se la lleve enviando la palabra directa al código 1224 bueno clase de jugada machota tengo hoy y va en la NBA es lo más fijo de la noche se trata de un equipo que bueno anda cachuvo un equipo que anda inspirado anda asesino este equipo y bueno sin duda alguna que hoy por hoy es uno de los mejores equipos en todo el baloncesto de la NBA y lo he tomado como lo más fijo de la jornada así que llévese esta información garantizada esta información precisa enviando la palabra directa directa al código 1224 bueno ya culminando nuestro avance informativo no olviden dele me gusta para que se expanda aún más nuestro avance informativo a través de YouTube y por supuesto como mínimo sean 2000-2500 personas que nos escuchen a nivel nacional y bueno más probabilidad para muchos más usuarios de conseguir porque si nos sintonizan seguramente les estará yendo bien como siempre le va a todos los que están pendientes de nuestro avance informativo aquí abajito dele suscribirse al ladito también le estará saliendo allí de ese botón una campanita usted le da un solo clic allí y listo queda suscrito a nuestro canal para que cada vez que montemos el avance informativo todos los días bueno usted sea el primero en escucharme así que agradecido con todos ustedes y por supuesto que tengan un excelente día miércoles hasta el día de mañana